El próximo miércoles 23 de mayo la Casa de la Cultura de Conil será escenario de la celebración de una jornada sobre discapacidad funcional. Un evento organizado a través de presupuestos participativos que hará llegar a los conileños las distintas diversidades funcionales... ...así como las necesidades que presentan las personas que tienen estas discapacidades. La jornada comenzará a las 12 de la mañana con la representación de la obra teatral En tu Divino Laberinto. Una obra dirigida por Germán Corona y que versará sobre el autismo. Este teatro estará dedicado a los alumnos de los institutos del municipio. Por la tarde a las 7 y media tendrá lugar la conferencia Gestión de la Diversidad a cargo del maestro, actor y escritor Pablo Pineda... ...reconocido en el mundo como el primer europeo con síndrome de Down en finalizar unos estudios universitarios. A esta ponencia podrán acceder todas las personas que lo deseen hasta completar el aforo de la Casa de la Cultura.